Este video tiene un solo propósito, alabar, exaltar, adorar, glorificar, enaltecer tu santo nombre, Hakadosh Baruj Hu, porque solo por ti, Padre Santo, yo puedo estar aprendiendo el hebreo. Y ahorita acabo de terminar la clase y yo me maravillo de todo lo que puedo comprender y saber en la rapidez. Entonces, la Kabbalah me ha enseñado mucho y en verdad, cuando él me habló, aunque las personas no crean que Adonai habla, y me dio instrucciones sobre la profecía a las naciones, yo aproveché a preguntarle si podía aprender hebreo y Kabbalah, y él me dijo, te lo permito porque solo a mí me has buscado. Y de verdad, que mi mamá me dice, soy genia, pero no es cierto, es él, él me lo permitió. Y de hecho, muchas personas dicen que Kabbalah solo puede ser estudiado por un hombre judío, mayor de 40 años, que conozca la Mishnah, el Talmud, la Torah, que sería la Tanaj, la Gemara, y en verdad yo no conozco ninguna de estas y él me lo ha permitido. Por eso, alabo su santo nombre y que la memoria de lo que aprenda esta vida, la recuerde y sea un mérito para la próxima. Gracias a que él me lo ha permitido y como él dijo, solo a él lo he buscado y solo él puede saber que eso es verdad. Así que lo alabo y lo exalto.